A través de redes sociales se dio a conocer cómo en la última semana dos motocicletas fueron hurtadas en zona rural del municipio. Uno de estos vehículos fue recuperado por su propietario. Seguro informó la Policía Nacional ante este incremento de casos y en zonas rurales se invita a propietarios a tener cuidados especiales. En cuanto al hurto a motocicletas, vemos un incremento en el caso de denuncias de este delito. Por lo tanto, la recomendación es asegurar bien sus vehículos, no dejarlos de pronto mal estacionados con las llaves, los vehículos que tengan el seguro puesto. Igualmente, si es en la zona rural, que los puedan tener visibles durante el tiempo que van a estar laborando o trabajando en la finca y si los puede dejar en un lugar, sea una casa o una residencia donde haya una persona responsable de estos vehículos, pues mucho mejor, ya que se nos han presentado algunos casos en los cuales los dejan a orilla de carretera precisamente para ir a trabajar a las diferentes fincas del municipio y ya en las horas de la tarde, pues al regreso, cuando van a retornar a sus hogares, pues estos vehículos ya no los encuentran. Entonces, estas personas pues están aprovechando que estos vehículos están a orilla de carretera y los están sacando pues de, los están hurtando a estas personas que dejan los vehículos ahí en las carreteras. Además, nuevamente hace hincapié el comandante de la estación de policía Sonzón en que las llamadas extorsivas y otras modalidades de estafa se siguen presentando en el municipio. Recomendarles a las personas que todavía reciben estas llamadas extorsivas por grupos delincuenciales, por supuesto grupos delincuenciales que están operando en el municipio, que guarden la calma, que no vayan a consignar, especialmente en los casos donde están pidiendo servicios especiales a la zona veredal y luego están llamando a pedir recompensa por un supuesto secuestro. Decirles que estos casos pues ya se nos han presentado en el municipio y que son totalmente falsos, simplemente tienen el número telefónico de la persona que está realizando el servicio especial, llámese un acarreo, llámese un taxi que va a ir a hacer un transporte a estas zonas y posteriormente llaman a un familiar a decirles que estas personas pues las tienen secuestradas. Entonces, muy importante y recomendarle a la ciudadanía que primero se cercioren de que esta persona realmente esté bien o dónde está o para qué lugar salió y dar como un tiempo de espera razonable para que regrese y si no, en caso de que no regrese, pues tampoco ir a consignar inmediatamente, sino pues poner en aviso a la autoridad competente.